El mejor local de Casma cierra su temporada de eventos, verano dos mil dieciséis, este sábado veintitrés de enero, desde las seis de la tarde, el Voz, 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 presenta El Juergón de Vacaciones, un evento que quedará para el recuerdo La mejor fiesta será con DJ en vivo, regalos, concursos y el show de la piscina loca Dentro del local, anfitrionas y luces tridimensionales, la cerveza a solo cinco soles Este sábado veintitrés, desde las seis de la tarde, ven con toda tu gente, al mejor local de Casma Voz, 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 y pasa los mejores momentos, el Juergón de Vacaciones, imposible perdérselo Luego de este evento, el local se mantendrá cerrado hasta nuevo aviso